Señora de tener el alma que me enseñe ¿Quién pueda decirlo al amor que venga a verme? Yo me propongo investigar Me conjuga el barco amar Es que me insomnio Tres palabras de a tu pena y soledad Señora, yo la conocí Y no me eché la culpa a mí Me echéle la culpa al destino que es de Dios Disculpenme, señora La fe va llenando la hora De decirle lo que yo pienso de usted ¿Qué le gusta que le cante? ¿Qué le da ni que mis versos? ¿Qué le da con el río? Yo la pienso, escuche bien No se equivoca, no, señor No se equivoca, por favor La estoy queriendo Tanto como a mí, oh Dios ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay! ¡Levanta, Sergio! ¡Agua! Disculpenme, señora Ha llegado la hora Ha llegado la hora De decirle la verdad Que siento, no lo puedo negar Disculpenme, señora Ha llegado la hora ¡Vamos! Que te venga la moña Que venga la moña La moña La moña La moña La moña La moña ¡Vamos! No se equivoca el corazón Llega hora hora Amor, amor, amor Maestro Ombra, que la volta un poquito ahora Llega hora hora Y sigue la marcha esa bronca Llega hora hora Que viva la salsa Si te la quieres llevar Ha llegado, ha llegado Ha llegado la hora, 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 hora Se acabó Ha llegado, ha llegado Ha llegado, ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado